¿Qué tal amigos de Proyecto Iñamco? Este video no estaba pensado, no estaba dentro de los planes Estaba aquí construyendo con el Metalcon, preparando el diccionario que les comenté hace un video atrás O sea, el último video que tuvimos Y... ...introducción que no sé si ya la van a estar viendo Hice un listado de las 9, 9, 9 cosas que podemos hacer desde nuestra casa para ayudar a la Amazonía Y ojo, que ojalá que la sigan aplicando luego de que este desastre se solucione Y no solamente para la Amazonía, sino que para tu país o para el país vecino Porque al final el mundo es uno solo y tenemos que ojalá vivir en armonía con eso Así que, vamos con la primera La primera acción que podemos hacer como ciudadanos de a pie Como tú, como yo Es proteger un acre de la selva tropical O del Amazonas también si se quiere Hay una red que se llama Red de Acción de la Selva Tropical Lo pueden buscar en Google Y pueden aportar su platita para que se proteja un acre de la selva Esa es la acción número uno Voy a intentar dejar los links, todos los links que haya encontrado acá abajito Para que, si es que alguno le apetece Pueda aportar con su granito de arena Opción número dos La opción número dos tiene que ver mucho con la opción número uno Y es comprar tierras Porque la primera opción tú aportas para que una organización compre Y en la otra tú compras a través de una organización Pero es como que ahí queda para ti No voy a meter mucho en los detalles Pero pasas a ser un pseudo dueño de esa tierra Y también estás colaborando de la misma forma Porque esa queda como un área privada Que no puede tocar nadie Y que obviamente Nada, lo que significa privada O sea, es mío Que pertenece a ti ¿Ok? Entonces todas las leyes que protege la propiedad privada Aplican para ese pedazo de selva que tú estás protegiendo Esta compra de tierras en la selva tropical Se hace a través de Rainforest Trust Ya, también voy a dejar el link acá abajo Para que puedan ver Si es que también pueden aportar también ahí Pum, pum, pum Yo sé que no pueden hacerlas todas Pero una que otra O ponerse en contacto con un amigo Y oye, ¿sabes qué? Compramos, compremos Y se juntan en mucho y compran ahí Y finalmente El trasfondo de esto no es para que construyamos ahí No es para que Sino para proteger Recordemos O sea, eso es lo que tenemos que Ojalá tratar de hacer Opción número 3 La opción número 3 tiene que ver con Apoyar o proteger a las poblaciones indígenas locales Tengo aquí a Latinoamérica Y yo sé que en nuestra franja de tierra Que si le queríamos decir Latinoamérica Hay muchas poblaciones indígenas Nuestra historia nos ha dicho que hay muchas poblaciones indígenas Es súper importante que las reconozcamos Las respetemos Y si es posible Aportar Para que no les pase nada de nada Sigan preservando su legado en el tiempo Y que ojalá los puedan transmitir Regeneración en generación Para que no se pierdan La realidad de nuestra Latinoamérica Es que estas poblaciones indígenas están en merma Hay muchas de las que yo conozco Que solamente queda un habitante O una familia Y que se tratan de rescatar sus tradiciones Sus costumbres Pero ya a esta altura de repente No hay mucho que hacer En el caso de Brasil Tenemos a Amazon Watch Que ellos son los responsables de apoyar A estas poblaciones indígenas Así que también puedes hacerlo con ellos El punto número 4 Tiene que ver Son dos ámbitos Bastante parecidos entre sí Pero voy a hacer una pequeña diferencia El primero Tiene que ver con productos Que sean seguros para la célula tropical Ustedes han escuchado de Que la célula tropical se desforesta Para poder poner ganado ahí Y empezar a producir carne Y después venderla Y por otro lado Que también se desforesta la célula amazónica Para plantar palma Y después producir aceite de palma Que el aceite de palma Es bastante utilizado En los productos que utilizamos nosotros En el día a día Es cosa de la etiqueta Y van a ver Que muchos de ellos traen aceite de palma Así que un punto importante A revisar ¿Ya? Y esta compra de productos La pueden revisar O la pueden hacer A través de Rainforest Alliance ¿Ok? También voy a dejar la web acá abajo Para que la puedan revisar Y el otro punto Tiene que ver Con Reducir el consumo De papel Y de madera ¿Ya? Básicamente tiene Está muy enganchado Con lo que le acabo de decir Pero Es necesario Ir cambiando un poco Los hábitos Y tratar de No imprimir Si no es necesario No comprar madera Si no es directamente necesario Y ocupar O reutilizar O buscar alternativas Para la construcción Punto número 5 Tiene que ver Con lo que yo les decía O lo que estamos haciendo En estos momentos Que es Ayudar Apoyar A los creadores De contenido O a las ciencias O a las artes Que tienen que ver Con el medio ambiente ¿Ya? Como les decía En un principio Tenemos este hashtag Que después creció Que le dio algo más Que le dio algo más Que le dio algo más Y ¡pum! Se formó una montaña gigante Que ayudó a relevar Un tema que era bastante relevante Pero que no se estaba viendo Lo mismo pasa Cuando tenemos que ayudar A la ciencia Lo mismo pasa Cuando tenemos que ayudar Al arte Ojalá Que dentro de nuestro De nuestras Horas de visualización De internet Descartemos un poco A los memes Descartemos un poco Las noticias ridículas Y dediquemos un poco De horas A la visualización De estos creadores De contenido Que están enfocados En crear O dar ideas Más sustentables El punto número 6 Tiene que ver Con Ayuda a proteger A los animales Que están En esta selva Tropical Ya Ya lo hace WWF Lo hace Greenpeace Y quizás Ustedes conocen Alguna otra Institución Que lo haga Aporten En esta ocasión Por favor Aporten un poquito Quizás una pura vez Yo sé que de repente Pueden haber problema económico Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Pero Una vez Una vez Ahora sobre todo En esta urgencia Que tenemos En esta urgencia En nuestra real urgencia Da una pena ya Pero aporten un poquito Nuestro aporte En verdad Que puede hacer Una diferencia No sientan Que si aportan Un dólar Un real 100 pesos 200 pesos 500 pesos Pueden hacer algo Pueden hacer algo Y si quizás No son lo suficientemente Mayores Para hacer una transferencia Por internet O firmar un documento Júntense con alguien Hablen con su papá Hablen con su mamá Hablen con un amigo Que sea mayor de edad Júntense entre varios Y oye Si hay que hagamos un monto Y aportemos Y que alguien lo haga En nombre de nosotros Pum Y se puede hacer Se puede hacer Es cosa de tener la voluntad Y de hacerlo Créanme El punto número 7 A mi me encanta El punto número 7 Porque tiene que ver Con la reducción En el consumo De carnes Y especialmente En Carnes rojas Yo lo practico De hace Ya no sé Hace cuánto lo practico Y la verdad Es que sobreviví Que les haya dicho De que les va a hacer mal De que van a morir De que le van a faltar proteínas De que bla 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 Pero un día Un día Un día gente Un día gente El día lunes puede ser Lunes sin carne Que ya es una Es un hashtag Es un movimiento Tiene todo un respaldo Cabros Háganlo Cámbienlo 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 Pues Está bien Puede ser que al principio Ya No Muy fome Muy bla bla Ya Saquen las carnes rojas Y pongan un pedacito De pollo Pongan un pedacito De pavo Pongan un pedacito De pescado Con ensalada Con garbanzos Con porotos Con lentejas Con lo que estiven conveniente Pero en algún punto Ya lleguen solamente A ese día A no comer carne Alternativa 6 millones No las vamos a tratar acá Quizás damos otro video Si es que les tinca Maísa Porque algo de conocimiento Tengo ahí al respecto Así que Quizás les puede tincar Y podemos hacer un video Ahí importante Y divertido Para que Se animen Pero cabros Cabras Del No va a pasar nada Y créanme que le van a hacer Un favor gigante Al planeta en el que estamos El punto número 8 Tiene que ver con Firmar una petición En internet Ahora me van a decir No, pero Cristian A mí siempre me llegan Estas cuestiones Y en verdad No sirven para nada Y no, 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 no Alguna vez un profesor Me dijo que las redes sociales En verdad son potentes Y pueden generar cambios importantes Sin ir muy lejos Le quiero comentar el caso De una cadena de comida rápida Que lo pueden googlear Y lo pueden buscar Donde Esta otra institución Que se estaba metiendo presión Les dijo Oye Tu carne La compras muy barata Porque viene de allá lejos Y Están deforestando la selva Para traerte la carne Y tú Lo aceptas como si nada Entonces voy a juntar Muchas, muchas peticiones Para decirte que Lo dejes de hacer ¿Y qué pasó? Exacto Funcionó No fue de la noche a la mañana Eso lo tengo claro Pero Funcionó Eso es lo importante Dejaron de comprar carne Allá lejitos Donde se estaba deforestando El bosque Y Empezaron a comprar Más el local Lo que favorecía Bastante Bastante A la cadena productiva Generalmente O sea Es probable que no les saliera Más barato Pero si están evitando Tratar la carne De allá De la punta De Chuchunco Acá al local Donde la estaban produciendo Y por otro lado Se dejó de deforestar Tanta selva Para Favorecer A productores locales ¿Ya? No tengo nada Contra la ganadería Pero en verdad Que estamos en un punto Donde Está Muy 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 Estar activistas Este proceso Y está haciendo Mucho Mucho Daño El punto Número 9 Nuestro Penúltimo Punto Tiene que ver Con Trabajar Con Empresas Locales Idealmente Idealmente ¿Ya? Al menos acá En nuestro país Se viene El 18 de septiembre Una fecha Donde se come Mucha carne Mucha 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 Carne Donde En verdad Tenemos que Intentar Tenemos que Tratar Tenemos que Hacer el esfuerzo Máximo Porque la carne Que vamos a Comprar Vengan De entornos Locales Ya Esto también Se engancha Un poquito Con el punto Que vimos Anteriormente Pero Cuando vayamos A consumir Tratemos de Consumir Locales ¿Ya? Y en este caso Y sobre todo En este caso Porque estamos Haciendo este video Por ningún motivo Vayan a comprar Carne De Brasil Consumamos Locales Y dentro De todo Esto aplica A todo ámbito Si tengo Un almacén En la esquina Y me importa Que las papas Lays Vengan De 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 Acá De De 10 kilómetros Ya Pero Comprémosle Al que está Acerca a nuestro ¿Ya? Y si después Tengo que ir a supermercado Y elegir entre Este producto Que es de acá Este producto Que es de 100 kilómetros Maya Y este producto Que es de 300 kilómetros Maya Tratemos de Consumir El que viene De más cerca Un poco de Googleo No nos va a matar Y nos va a ayudar Bastante A tomar Buenas decisiones Y para no ser Más largo Este video La opción 9 más 1 Es Y será Siempre Que planten Un árbol Me las inscribiste En el 6 Cabros Muchos árboles Se perdieron Muchos árboles Se perdieron No nos podemos Dar el piso Pinche lujo De no plantar Árboles Avenidas Plaza Mi patio La parcela De un amigo Donde sea Donde sea Donde sea No piensen que ese árbol A ustedes lo tienen que ver siempre Y tiene que estar cerca mío Porque si no me deja de pertenecer Olvidemos ese pensamiento inútil No sirve de nada Si tenemos un amigo Que tiene un patio Pum Oye Plantea un árbol Te lo regalo yo O regala un arbusto O regala Un árbol que ya está grande Regala un árbol frutal Regala lo que sea Y que sea verde Y que limpie el aire Y que nos ayude A alargar O a más que alargar A enmendar Los problemas que hay Hasta la fecha ¿Ya? Sin nada más que agregar Amigos míos Ojalá que esto Le haya servido de algo Me encantaría Me encantaría saber Que este video Caló en la cabeza de alguien Así que por favor Simplemente déjenme Un comentario abajo Para saber Que no hice el tonto En este video Y bueno Y si pueden ayudar A compartirlo Para que llegue más personas Para que ojalá Algo apliquemos Aunque sea una acción De las 9 más 1 Que les dejé acá Sería fantástico Me ayuda en verdad A intentar Aportar A que Nuestro planeta Dure un poquito más Así que sin más que agregar Me despido Chau chau Que estén Muy bien